Bienvenidos al tutorial de Vampiro, de Eternal Struge, el juego de cartas. Estos son los distintos tipos de cartas que podrán formar nuestro mazo de biblioteca. Cada carta tiene un icono en el lateral superior izquierdo de la carta y está asociada a una función específica. Es lo primero que debemos aprender a identificar. Las cartas de acción tienen un icono de dos triángulos contrapuestos. Este icono. A ver si se ve bien. Este icono. Este icono. El iconito de los dos triángulos. Las cartas de acción. Bueno, dentro de las cartas de acción existen varios subtipos que añaden un icono a las cartas de acción. Hay cartas de acción política, que tienen un colorcito como marrón. Estas son. Además, a veces generalmente te dice politicar. Te lo dice en la descripción de la carta. Tengo un pequeño problema con el enfoque. A ver si logro... Bueno. Bueno. Dentro, como iba diciendo, dentro de las cartas de acción existen varios subtipos. Las cartas de acción política, que tienen el icono del Capitolio. Un iconito aquí como de un Capitolio. Las cartas de aliado, que añaden un icono formado por un icono en un punto. Estas de aquí. Algunas pueden tener un requisito. Por ejemplo, aquí pide que sean hombres lobos, que sean vampiros del clan gangre del Shabbat. Esta no tiene ningún requisito. Aquí dice que son únicas. Bueno. Aparte lo que haga ya cada carta. Cartas de acción de criado, que vemos que tienen un iconito como de un pájaro. En las ediciones antiguas, algunas cartas no tienen los dos triángulos. Simplemente se sobreentendía que las cartas de criados eran una acción posible dentro de las acciones posibles más. Pero luego ya los fueron corrigiendo. Y aquí ya incluyeron que es una acción. Jugar un criado. Evidentemente tiene que cumplir los requisitos. Por ejemplo, en esta pagar uno de los puntos de vida del vampiro que la juegue. O del minion que la juegue. Y tener la disciplina de animalismo. Esta, por ejemplo, no pide ningún tipo de requisito. Ya cada carta tiene su requisito. Que pueden ser determinadas disciplinas, un clan exclusivo o ningún requisito específico. Puede variar sus parámetros cada carta del requisito. Continuamos con las cartas de equipo. Las cartas de equipo tienen un símbolo de una pistola. Es una carta de acción, un subtipo de carta de acción, que tiene un simbolito de una pistola. En este caso, el corazón de Nishetus, además te cuesta un punto de tu vida jugarla. De tus 30 iniciales, pues te cuesta uno. El vampiro o aliado que juega esta carta, pues un punto. O sea, no paga el punto, sino que la juega. Y a ti te cuesta de tus propios 30.1. Y estas son las cartas de acción básicas. Estas cartas son las que nuestros minions, los minions son, o aliados, ya sean vampiros aliados, son las que controlan directamente. O sea, los controlamos directamente y juegan estas cartas directamente ellos. Y como he comentado antes, tienen que cumplir con los requisitos que pide cada carta de acción. Que puede ser determinada disciplina, como he dicho antes, un clan exclusivo o, bueno, ningún requisito. Bien, vamos a las siguientes cartas, que son los modificadores de acción. Que son estas de aquí. Tienen un iconito aquí arriba. Voy a intentar que se vea. Tengo problemas con el enfoque. A ver. A ver. Tienen un icono con un punto central y dos triángulos contrapuestos como más finos. Más finitos, ¿eh? Bien, las cartas de modificador de acción permiten, como su propio nombre indica, modificar de alguna manera que potencie o mejore una acción concreta realizada por uno de nuestros minions. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que pide la carta. Por ejemplo, en esta carta, que es un conditioning, te piden que tengas la disciplina de dominación, como mínimo, a básica. Y aparte, que el minion que la utilice paga un punto de vida o de sangre, ¿vale? He puesto una carta de distintas ediciones, porque como variaron las ediciones, puede que el color a lo mejor os pueda confundir. Pero siempre, siempre, como he señalado antes, lo fundamental es mirar el icono. Joder con el enfoque. Anda que... Bueno, aquí se ve más grande, pero es el mismo icono, ¿vale? Y es la misma disciplina de requisitos. A continuación vienen las cartas combo. Las cartas combo son, por lo general, unas cartas que combinan un modificador de acción con otro tipo de carta. Por ejemplo, una reacción o una carta de combate. Y añaden sus respectivos iconos al modificador de acción. Son una especie de modificadores de acción especiales, ¿vale? También piden sus requisitos. Luego, a continuación, tenemos las cartas de reacción, que tienen un icono con una flecha. Vamos a separarlas un poquito. Tienen un icono aquí arriba, es el leñonito, con una flecha que gira hacia la izquierda. Y se utiliza siempre en los turnos de los demás jugadores, para, como su nombre indica, poder reaccionar a alguna acción de un minion, de otro jugador, con uno de nuestros minions. O sea, estas cartas las juegan nuestros minions, un vampiro, un aliado, el que pueda, el que indique la carta que lo pueda jugar. Y funcionan para reaccionar a alguna acción que ya sea dirigida contra nosotros, o dirigida contra otro jugador, o que no nos convenga que pase, o, bueno, pues para hacer eso, tenemos estas cartas de reacción. He vuelto a poner distintas ediciones, para que veáis el colorcito azul que tenían al principio, y ahora tienen, estas normalmente, estas son las más modernas, ¿vale? Bueno, acordaros el iconito de la flecha, así hacia, hacia la izquierda. Bien, las cartas de combate. Las cartas de combate son estas, y tienen un color como rojo oscuro. No he puesto una de otra edición, a ver si tengo alguna por aquí a mano. Bueno, para ponerla, no, no tengo ninguna mano. Pero vamos, en otras ediciones eran como un color más rojita, no tengo ninguna mano, pero, bueno. Tienen el icono de dos flechas curvas que se apuntan entre sí, una hacia arriba y otra hacia abajo. Aquí está, el icono, a ver si consigo, logro que medio se vea bien. Aquí está este icono. También tienen sus requisitos. Esta pide la disciplina, que el vampiro o el minion tenga la disciplina de animalismo, y esta la disciplina de potencia, como mínimo, a básica. Y estas cartas las utilizan nuestros minions exclusivamente en los combates. Igualmente, pues, tienen que cumplir los requisitos cada carta en su descripción. Vale, las cartas máster. Pasamos a las cartas máster. Están aquí. Las cartas máster no tienen ningún icono, salvo aquellas que tienen algún requisito que lo incluyen en el lateral izquierdo de la carta. Vamos aquí, aquí pide que la no fuera tú, antitribu, estas dos. Vale, y estas, por ejemplo, no piden nada. Casi todas tienen la palabra máster en negrita, en su descripción. Aquí pone única máster. O máster disciplina. O aquí, máster. Aquí se ve más claro. Máster. Todas en la descripción ponen máster. Así las puedes lograr. Además, son generalmente de un tono verde o grises oscuras en las primeras ediciones. Hay varios tipos de cartas máster que pueden ser localizaciones, cartas de un efecto que se juegan y no permanecen en mesa. Disciplina, como por ejemplo esta de dominación. Y máster que se juegan out of turn, fuera de turno. Se juegan en el turno de jugadores como una especie de reacción. Por ejemplo, a ver, aquí no tengo ninguna. Pero, sí, sí, tengo una por aquí. Un segundo. Aquí tengo una. El Direct Intervention es una carta máster out of turn, fuera del turno. No es exactamente una reacción, pero funciona como tal. Y por último, las cartas de evento, que son cartas que se juegan al final del turno. Aquí están. Un Unmasking. Las cartas son, tienen esta forma y tienen, bueno, son una lunita. Bueno, depende del tipo de evento. Y tienen esta coloración. Y te marca que no las reemplaces específicamente hasta el final del turno. Las cartas de evento son cartas que se juegan al final del turno. En lugar de la fase de descartarnos una carta y robar otra, podemos elegir jugar una de estas cartas de evento. Que pueden ser cartas de hiena o eventos de otro tipo, etc. Bueno, este es un ejemplo, pero hay otros tipos de cartas de hiena. Y estos son los tipos de cartas que nos vamos a encontrar en nuestra baraja de VT que pueden formar. Saludos.